Para el director Nicolás, yo quisiera saber cómo es para un director que le pongan en la mesa un juego de cartas como este, con unos actores de primer nivel que son una valer en lo que hacen. Para mí es una experiencia maravillosa, en todo sentido, venir y conocer un país trabajando es absolutamente diferente. Conocer a estos actores que me demuestran todos los días lo maravillosos que son. Ya desde el primer Zoom que hicimos, donde hablamos y un poco los vi, me quedó claro, absolutamente claro, con quienes estaba hablando. Para mí es un orgullo, ellos me hacen los ensayos muy fáciles. Yo soy actor, trato de entenderlos y de comunicarme desde ese lugar. Los ensayos son un juego, tengo la ventaja de que yo ya sé por dónde va la obra, no los encasillé en eso y los dejo que jueguen y que me lleven por otros caminos. Para mí es un momento ideal para seguir aprendiendo. Creo que la profesión, tanto sea factor o lector, siempre te da estas posibilidades de empezar y de seguir creciendo y de seguir aprendiendo y de seguir conectándote, que de eso se trata. Somos todas personas absolutamente diferentes y yo vengo y hablo con ellos y ellos me devuelven y yo me llevo creo que muchas más cosas de las que les puedo estar dejando hoy. Para mí es un momento hermoso que lo estoy disfrutando. Y no así la altura, que me está matando en este momento, pero yo lo disfruto y es una experiencia que me voy a llevar para el resto de mi vida. Esta es mi primera obra como director y venir a enfrentarme a estos grandes actores es muy hermoso para mí. Acá mismo vamos a hablar. Acá, Mauricio, te le pregunto a reformar. Buenas tardes. Hola. Para esto, Héctor, me parecía muy lindo lo que decía acerca de lo que significa esta obra para usted que lo está regresando a los escenarios. Me gustaría preguntarle qué fue lo que más le gustó de su personaje al momento de sacar a mi edición que ya me contaba que le parecía muy divertido y no lo hacía dejar de reír. Y también quisiera que nos hablar acerca de cómo ha sido este proceso para volver al teatro después de cosas tan fuertes como la película. ¿Cómo le estoy dando una obra y un texto y algo tan divertido como esta comedia para sanar? Soy un estudioso, se podría decir hasta científico de la comedia. Al haber tenido un papá genio, pues no me quedaba más que chingarle y ponerme a estudiar muchísimo porque pues nunca iba a poder alcanzar lo que hice. Y para poder sobrevivir me puse a estudiar profundamente la comedia. Entonces cada vez que me llega alguna de las manos, lo primero que hago es analizar si cae la fórmula de la comedia y después si cada uno de los personajes que están habitando el guión pertenecen a los arquetipos de los personajes de la comedia. Entonces, empiezo a leer lo que es el mío y me doy cuenta, siempre el protagonista de una comedia en el 98-97% de las veces es un arquetipo llamado el perdedor adorable. Y me doy cuenta que es un perdedor adorable. De pronto veo cómo es mi esposa y hay otro arquetipo de la comedia que es... Este, perdón. ¿Qué es el celular? En este momento le quito el sonido, perdón. Pero tú dices que no eres ese, pero yo digo que sí. Ah, la neurótica. Sí, claro. Hay otro personaje maravilloso dentro de los arquetipos de la comedia, sobre todo de la comedia moderna. Cuando surge la psicología, el cine y la televisión, los personajes arquetipos de la comedia del arte de 500 años atrás empiezan a cambiar. Entonces veo que ella es la neurótica total. Hay otro personaje de los arquetipos que es The Beach o el hijo de puta o la hija de puta y que es mi hermano Paco. Luego hay otro que es el tonto, que es mi hermano Luis. Luego en la comedia del arte hay uno que se llama Marineta, que es la mujer madura, neurótica, histérica, cascadaria, y es la señora Porras. Son las señoras Porras. Estamos fundiendo los arquetipos. Entonces, cuando veo que está clarísimo y definido en las primeras ocho páginas estos personajes, me empiezo a enamorar, y luego la comedia es bien sencilla. Digo, la fórmula. Una persona común y corriente, o varias personas comunes y corrientes, llenas de defectos, no pueden tener virtudes, y enfrentando uno o más problemas sin las herramientas, el conocimiento o la técnica para enfrentarlos, a pesar de ello se la rifan y salen adelante. ¿Dónde se da la risa? En el enfrentar estos problemas. Y llego a la página, de verdad, 15, 16, y era una locura. O sea, no paraba de reírme, pero además de imaginarme físicamente lo que estaba ocurriendo en el escenario, y le escribía a Porras, o sea, no hay otra, o sea, tengo que hacer esto, es maravilloso, está extraordinariamente bien escrito, y de Ray Puneo había hecho Sánchez Quien Pueda, que es otra gran comedia. Entonces, eso fue lo que me convenció. Y en cuanto a la pérdida, fue muy fuerte. Cuando a mi papá le diagnostican el cáncer, hago trampa y me adelanto a toda mi familia, y entonces le propongo que trabajemos juntos, que porque lo ha hecho estando, pero era una manera de tenerlo cerquita y verlo todos los días y disfrutarlo, porque yo no sabía si se me moría en la segunda operación, en la tercera, en la cuarta, y fue muy difícil, porque trabajamos pegados, más de tres años, o sea, los locos padres, luego los dirigí en la señora presidenta, y siempre habíamos sido muy unidos, pues me dolió muchísimo, 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 fue muy fuerte, y hablé con mi hermana cuando murió mi papá, y le dije, mi amor, porque nos decimos mi amor, la que sigue es mamá, porque se le acaba de ir el hombro de su vida, y así fue, al año regreso a México a grabar el audiolibro del libro, y me quedo en casa de mi mamá y no la veo bien, y ya no regreso a vivir a mañana, me quedo a cuidarla, y fue muy fuerte, estaba desganado y no tenía ganas de, a mí lo que me encantaba de mi carrera y lo que me sigue, estoy enamorado de ella, pero lo que me fascinaba era que mi papá me pudiera ver en lo que hiciera, y entonces recibir la retroalimentación de si le había gustado, si no le había gustado, si lo había sorprendido, si no lo había sorprendido, entonces no tenía ganas de trabajar, porque ya no tenía a quién presentarle mi trabajo, y lo que me llegaba era pan con lo mismo, pan con lo mismo, y decidí hacerme un lado, y tengo otras cosas por hacer, fue muy fuerte, y luego mi mamá, que me quedó a cuidarla y se mueve en mis brazos, más fuerte, y no estaba muy desganado, hasta que esta cosa me regresó a los escenarios, no lo había comentado y nunca lo quise hacer público, pero ahora que ya estoy de regreso, esa es la razón por la que me dejaron de ver mucho tiempo, no tenía ganas de trabajar, porque no había a quien me viera, y no había a quien dedicarle mi trabajo, porque toda mi vida fue mi papá.